Basta de introducciones pendejas, vayamos directo a presenciar cuál es el mejor HUD a dos dedos más épico y glorioso y legendario de la actualidad, y también disculpen por no haberlo subido antes, ya que como muchos sabrán, dije que lo iba a subir pero al final nunca hice nada, como López Obrador al decir que iba a cambiar a México pero al final nunca hizo nada, y lo que pasa es que mi corazón tiene pura maldad, quería hacerlos esperar con ansias este video, o sea uno tiene que hacerse derrogar, si subiera este tipo de videos cada 3 días, obviamente se hartarían de mi, y que fastidio, prefiero que todo sea especial y único, así como el Cruz Azul que gana la copa cada 20 años, así que en el mijo, pero ahora si sin nada más que decir, empecemos con este video. Muy bien, antes de empezar quiero decir 5 puntos, punto número 1, si algún botón no te gusta puedes modificarlo, no hay ningún problema, es el gusto de cada quien, y no los estoy obligando a que lo usen. Punto número 2, para mi, para mi este es el mejor HUD a dos dedos, ya que literalmente me he pisado a varios jugadores que juegan a 4 dedos y se las he metido dobladas y hasta el fondo. Punto número 3, es obvio que cuando te pongas este HUD lo vas a sentir muy raro, y es super mega obvio que no lo vas a poder dominar por la noche a la mañana, solamente es cuestión de practicar y dominarlo, y al momento que lo consigas tan seguro que vas a ser imparable. Ya sé que existen mejores HUD a 4 dedos mejores que este, pero realmente este es muy bueno, y es solamente para las personas que no se acostumbran todavía a un HUD de 4 dedos, y tampoco se espera en la gran cosa, tampoco soy Fatality para darles un HUD a 8 dedos, no mames, ya si quieres también usa los dedos de los pies. Punto número 5, eh, que verga iba a decir. Pero bien, ya dicho eso, vamos a dar el mejor HUD a dos dedos, concha tu madre. Muy bien, como ven, esta es mi configuración de controles, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo, y nos vemos hasta la próxima. Ah, que dijeron, este pendejo solo enseño y no explicó, tampoco soy tan mierda no mames, así que te lo voy a explicar lo más detallable posible. Muy bien, empecemos con el botón de disparo, como lo ven lo tengo justamente al lado del botón de apuntar, ya que eso me permite hacer el preapuntado, o sea apuntar antes de disparar, para así tener un campo fijo al momento de matar a los enemigos, como por ejemplo al momento de entrar a alguna casa, pasillo o ventana, así podemos matar a los enemigos con mucha más facilidad, pero sea el gusto de cada quien. Y aquí les enseño como lo suele usar en el combate, porque la verdad si está muy bueno, y yo siempre antes de apuntar y dispararlo acompaño con un desliz y un salto, para que así el enemigo diga que pedo que pedo, y se confundan y los podemos matar con mucha más facilidad. Pero para dar ese desliz y ese brinco necesitarás tener dos botones cerca para hacer este combo. Bueno, deja que te lo ponga en otra forma que tu entiendas, es como si estuvieras haciendo un trunco de GTA V, ya sabes, un combo de botones. Como por ejemplo para poder hacer esta técnica, vas a usar estos botones, vas a tener que usar primero el botón de deslizarse, luego el botón de brincar, luego el botón de apuntar y por último el botón de disparar. Pero yo usualmente lo uso de otra forma, ya que yo uso el botón de deslizarse, luego el botón de brincar y luego el botón de disparar, pero es el gusto de cada quien. Pero al momento que consigas este combo vas a poder mandar a chingar a toda su madre a cualquier enemigo que te topes, y te van a querer un pinche jugador a cuatro dedos que juegue en iPad. No mames, ya quisiera yo tener un iPad. Y aquí te mostraré como uso mis asombrosos dedos para realizar esta hazaña. Pero bien, pasemos al botón de disparo a la cadera, que justamente lo puse justamente en la esquina, para cuando literalmente tenga algún enemigo super mega cerca de mí, no me va a dar tiempo de apuntar y lo puedo matar mucho más fácil disparando de cadera. Pero si tú te preguntas por qué tengo el botón de cadera mucho más grande, es para que así no pueda fallar al momento de estar presionando el botón de de cadera con el botón de deslizarse. O sea, para que así no me confunda. E igual puedes hacer el movimiento de deslizarse y brincar y disparar de cadera. Realmente funciona, aunque no me crean. Bien, aquí tenemos el botón de lanzar las granadas. Lo puse cerca del botón de brincar, ya que podemos agarrar impulso al momento de saltar y lanzar la granada o termita para que tenga mucho más alcance. Como por ejemplo, aquí te muestro cómo lanzo la termita usando los controles. Muy bien, pasemos con el botón de recargar. Que justamente lo tengo al lado del botón de deslizarse, ya que esto me permite cubrirme al momento que se me están acabando las balas y podemos recargar mucho más fácil. Como lo están viendo en esta demostración, puedo deslizarme y cubrirme y recargar como si fuera un pro. Bien, pasemos con el botón de cambio de arma secundaria. Yo justamente lo tengo cerca del botón de disparar. Pero si tú usas este botón para cambiar a arma secundaria, no te preocupes, puedes utilizarlo de igual forma. Yo justamente puse este botón al lado, ya que al momento que se nos están acabando las balas, podemos sacar rápidamente la katana y podemos mandar a chingar a toda su madre a cualquier enemigo. Y como demostración, aquí te voy a dejar el clip de cómo saco la katana con esta configuración. Muy bien, pasemos con el botón de movilidad. Lo pongo justamente aquí abajo en la esquina, ya que literalmente hace más fácil moverse en el mapa. Realmente no hay mucho de qué hablar de este botón, ya que literalmente es la movilidad y es el gusto de cada quien. Y los otros botones están meh, porque literalmente casi no los uso. Solamente puse el mapa en la parte de arriba a la derecha en la esquina, porque yo siento que no estorba mucho. Y no, no tengo el botón de dropshop. Aquí no hacemos eso. Y para rematar, yo tengo todos los botones en opasión lo más posible. Así para poder tener un poco más de campo de visión y que no nos estorben. Pero recuerden, estos son los gustos de cada quien. Si deseas modificarlos, no hay ningún problema. Y si todavía eso no te convence, solamente checa este montaje que está bien chetado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si todavía no hay nada. ¿No hay nada? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? No te preocupes, no te preocupes En el día que yo he dibujado Para mí, no te preocupes ¿Qué es lo que yo? Suzuki que yo Tú y tú, tú y tú ¡Suscríbete al canal! No, hasta aquí el video. Para los que me siguen desde hace mucho se preguntarán por qué no dije muchas groserías si no puse hentai en este video. La verdad no dije muchas groserías en este video porque trato de hacer un análisis serio. No todo puede ser putazos a lo loco. Trato de hacer un contenido variado y cuando la situación no merita me gusta actuar como una persona normal. Y no puse hentai en este video porque no todo se trata de jalársela a Spiderman. Pero como yo soy un dios generoso les voy a pasar estos hentai que están bien sabrosos. Para que después no digan que nunca les doy nada. Y otra cosa que se me olvidó decirles es que esta configuración va mucho mejor con la sensibilidad alta que yo tengo. Pero eso es para otro video. Y disculpen por no haberlo añadido en este video. Es que mi corazón tiene pura maldad. Y eso es porque me gusta el dinero. Pero antes de finalizar con este asombroso video quiero mandarles un gran abrazo y un saludo. Para... Salas Ades Daniel Yacid Boto Samuel Villavicencio Marcos Cruz Josué Benjamín Gustavo Mena Leonardo Yael Leornando Hernández Nick Fader Angie Aular Tikis G Adruams Gio Morada Paulo Rosas Mister Gato Anthony TheGamer7 Dulce Banda Misael Policarpo Zeus José Carrillo Álvar Fernández Eric Borela Oliver Romero ProPlayer Diego José Alberto Brinky Cero Humberto Borba Jale Gameplays The Justin Juan Y Espinosa Bautista Por último quiero mandarle un gran saludo a Kevin Bazán Que fue el comentario con más like de mi video pasado. Que dice que mis videos son muy got y que la M13 y la PPH es una de sus armas favoritas. Te mando un gran abrazo y un beso en el siempre sucio y espero que te cuides mucho Kevin Bazán. Yo soy aquí tu servidor Star Pardo, recuerda que te quiero y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.